Hola, buenas tardes. Es 23 de abril de 2020. Es la tercera conferencia que voy a dar en este confinamiento. Las dos primeras las dediqué a historia de España del siglo XX, la primera antes a historia de Europa del siglo XX y hoy he pensado que este 23 de abril tan extraordinario con lectores, autores, libreros, editores, sin poder salir de casa, he pensado que estaría bien ofrecer una conferencia en la que conecte la historia, los libros y sobre todo el cine. Y he elegido este tema porque me parece que de nuevo es un tema excelente para poder llevar al aula. Es una de las cosas que estoy haciendo, siempre relacionar mis enseñanzas con la enseñanza secundaria en la universidad. Así que esta conferencia se titula Cine, ficción, historia, siete películas para viajar al pasado. Y tengo que agradecer antes de nada a José Escribano de informativos.net que hará posible, va a hacer posible la difusión en varias redes sociales de esta conferencia a la vez. El cine, que a veces trata de ser fiel con la historia, no es un documento histórico y no debe juzgarse a la luz de las investigaciones históricas más rigurosas. Aunque a veces, es verdad, en medio de la ficción, el cine intercala fragmentos de verdad, de verdad siempre relativa porque no tenemos tampoco en la historia verdades absolutas. Las películas, como ocurre a las novelas y a los libros de historia, muchas veces ilustran más sobre la sociedad que las realiza, las produce, que del hecho histórico que quieren evocar. Son producto de su tiempo, por eso es tan importante que detrás de la película digan el momento en que se hace, además de decir sobre qué va la película. A los historiadores, como ya advirtió hace tiempo Marc Fégaud, uno de los grandes historiadores franceses que han conectado el cine y la historia, que hizo muy lúcidas observaciones sobre cine e historia, él ya advirtió que a los historiadores nos interesa muchísimo la relación entre el pasado y el presente. Pero no podemos estar siempre juzgando los historiadores, el cine con una mirada erudita, de verificación de la autenticidad, haciendo de jueces a ver si la autenticidad o no existe en la película. Exigir a una película que cuenta en 90 minutos toda la verdad, eso que llamamos la verdad, que nosotros no somos capaces de contar, a veces en cientos de páginas, no parece justo. Hay muchos ejemplos de esa relación feliz o infeliz entre el cine y la historia. Yo les invito, solo voy a citar un libro, les invito a que vean el libro de José María Caparrós Lera, 100 películas sobre historia contemporánea, que editó ya hace muchos años, en el año 97, Alianza Editorial. Lo que voy a introducir aquí son siete películas y una de regalo, un epílogo, que sirven para analizar grandes acontecimientos históricos, para indagar en personajes, en ideologías, en fenómenos políticos y sociales. Y salvo alguna excepción van a ver que todas tienen visiones globales. Todas las películas además, repito, hay alguna excepción, están basadas en grandes novelas y todas son sobre el siglo XX, porque yo sigo con el siglo XX y sigo pensando mucho en estudiantes de bachillerato. En una exposición tan breve como la que voy a realizar aquí, en media hora, como todas las conferencias que estoy dando, no me voy a fijar en si esos directores y guionistas explican bien o no la historia, ni en la organización estética de las películas, ni en la lógica analítica de las películas. Me voy a fijar en la utilidad que tienen para la enseñanza, en la utilidad que tienen para que el historiador, o en la enseñanza secundaria o en la universitaria, advirtiendo siempre sobre la fidelidad o el falseamiento de la historia, que para eso está también nuestra mirada al cine, introduzca a través del cine fenómenos tan relevantes como las relaciones del poder, el poder no siempre es político, las relaciones de poder también son culturales, familiares, el funcionamiento de la sociedad, los conflictos de clase o la manipulación a través de la propaganda. Verán como todos estos temas, muchos de ellos, aparecen en estas películas que empiezo ahora. La primera, con la primera película cruzo el Atlántico, ahora que no se puede, y nos vamos a Estados Unidos y es Las uvas de la ira, de John Ford, de 1940, con un argumento basado en la novela homónima de John Steinbeck, publicada un año antes, en 1939. Fíjense que empiezo con uno de los mejores directores de la historia, algunos dicen que el mejor, y uno de los grandes novelistas del siglo XX y además unos autores, actores excepcionales, Henry Fonda, que era Tom Jo en esta película, y sobre todo Jane Darwell, su madre, Ma Jo. Es una película siempre de actualidad. ¿Por qué? Porque las enseñanzas que da la película son las enseñanzas que pueden sacarse de las crisis, de las grandes quiebras, aquí también estamos ahora en una crisis, en una quiebra, con un retrato preciso en este caso de la sociedad capitalista moderna que comenzaba a consolidarse en Estados Unidos, empresarios poderosos que expropiaban tierra, campesinos, en este caso los Oukis de Oklahoma, que emigraban en busca de la tierra prometida, la violencia de algunos conflictos sociales, sociales, raciales, es decir, temas universales. John Ford, como hacía también Steinbeck, retrató aquí el clima de desolación, de pobreza que afectaba a una gran parte del pueblo estadounidense tras la crisis, el Grand Crash de 1929. Es también el retrato nostálgico de un pasado perdido, de un pasado idílico, de un pasado más simple que ese complejo de la sociedad industrial que empezaba a haber en Estados Unidos. Y es también una mirada nostálgica y recuerdo de la Irlanda natal de John Ford. La escena, acuérdense de esta escena, la escena en la que Jane Darwell, la madre, ¿no? Quema sus memorias, sus recuerdos, así literalmente, antes de que la familia emigre a California. Es uno de los momentos más conmovedores del fin del siglo XX. Esto es un reflejo también en muchísimas sociedades. Quemar los recuerdos, olvidar los recuerdos, dejar atrás los recuerdos. Y frente a esta gran quiebra económica, política, vinieron las políticas del New Deal de Franklin Roosevelt y tuvieron un impacto muy positivo en millones de pobres, blancos, negros, especialmente en el sur. Tenemos los historiadores cientos de miles de cartas que dan testimonio de cómo le escriben a Eleanor Roosevelt, a Franklin Roosevelt, el matrimonio en la Casa Blanca, agradeciendo esas políticas sociales, diciendo en qué situación de angustia, de quiebra se encuentran. Por supuesto, Ford introduce una apología del pueblo humilde, de los valores liberales, de izquierda, de esas políticas de Roosevelt que sitúan en el centro a Tom Job, a Henry Fonda, el héroe fordiano, fordiano de las películas de Ford, siempre sometido, dominado por un ambiente hostil. Aquí el ambiente hostil son también los grandes propietarios terratenientes que no quieren las reformas. También movimientos desde abajo que quieren reformas más radicales. En un momento en el que en Estados Unidos empezaba a sentir también el temor al bolchevismo. En fin, es una constante composición de palabras, de imágenes, de personajes reales y de ficción. Es un testamento de su tiempo y espero que la podamos llevar, que ustedes, los enseñantes también, la podamos llevar muchísimos años a las aulas. En la segunda, la segunda película, viajamos a África. Viajamos a África para explicar la difusión del sentimiento imperialista que contagió desde finales del siglo XIX a amplias capas de la sociedad europea más avanzada. Pero no solo a la gente de orden, también a las capas populares. Sectores más avanzados de las sociedades europeas que fueron contagiados con una mezcla de nacionalismo, militarismo y racismo. Me refiero a Out of Africa o Memorias de África, de Sidney Pollack, de 1985. Basada, aunque de una forma menos fiel que en el caso anterior, en una autobiografía del mismo título, escrita por Isaac Dinesen, que es el seudónimo de la escritora danesa Karen Blixen. Toda la trama de esta película transcurre durante la Primera Guerra Mundial en lo que entonces era la British East Africa, la Kenia posterior. Es una película excelente para introducir algunos de los componentes básicos de la colonización, del nuevo imperialismo que comenzó en el reparto de África en el continente de África, el reparto entre los europeos, después de la conferencia de Berlín de 1884-85. En primer lugar, el tema es la explotación de los recursos naturales y los conflictos que eso generó. Los conocemos muy bien con el caucho, que fue llevado a las ruedas de bicicletas, a los coches y que es el gran recurso natural del Congo en tiempos de Leopoldo II. Son recursos y luchas por recursos naturales cuya consecuencia han llegado hoy a estos países en la actualidad en forma de guerras civiles, luchas violentas. Es un legado impresionante. Los europeos necesitaban mercados para aquello, negocios en los que invertían ventajosamente, con mano de obra barata, esclava. Y lejos de las razones filantrópicas que decían y que aducían una misión civilizadora, la llamaban, los europeos, británicos, belgas, franceses y alemanes sobre todo, pusieron en marcha allí teorías racistas, aplicaron políticas de exterminio con las tribus que ellos consideraban inferiores, que después a partir de 1914 rebotaron con la Primera Guerra Mundial, se trasladaron al continente europeo en esa era de atrocidad que duró hasta 1948-49 después de la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes ven la película, todo esto parece tangencial, pero no lo es tanto, porque se manifiesta de forma muy clara y de forma muy persistente en los hábitos de la población blanca. Se manifiesta de forma muy persistente en la subordinación de los nuevos, en la filantropía de Merle Strip, en el beneficio del varón de Klaus María Brandauer, que va de banca en rota en banca en rota, pero siempre buscando la lucración a través de las personas, a través de la explotación. Y es una película que la traigo aquí sobre todo para romper también en las aulas con el eurocentrismo, para que veamos visiones de otro mundo, para desmitificar las historias de las razas y de las civilizaciones superiores. Creo que esto también merece, este nuevo tiempo merece una mirada diferente, multicultural también en las aulas. Vean la película, aprendan a través del cine y escucharán los ecos totalmente del pasado. La tercera, y tengo que beber un poquito de agua antes de entrar en esta película. La tercera es el padrino, el padrino de Francis Ford Coppola, 1972, un estudio magistral de la mafia, basado en la excelente novela de Mario Puzzo, con frases legendarias citadas millones de veces. Recuerden, I'm gonna make an offer, he can't refuse. Voy a hacer una oferta que no va a poder rechazar. Es una película que disecciona la mafia, mafia con diferentes manifestaciones en Estados Unidos. En este caso, que procede de la siciliana, con sus características de organización interna, con sus características ideológicas, la mafia como una alternativa a las pautas y los valores sociales vigentes. Es una subcultura la mafia, está clarísimo, que no pretende enfrentarse abiertamente con el poder, salvo cuando éste penetra en el espacio que ella considera privativo suyo. Hay una interpretación muy provocadora del fenómeno de la mafia en un libro del historiador Eric Horsban, que se llama Rebeldes Primitivos. Y se dibujan muy bien algunas de esas características en esta película. Se dibuja el típico, digamos, modelo de organización, con ritos de iniciación, juramentos, escenografía, que venían legados de las sociedades masónicas y carbonarias de principios del siglo XIX, que eran heredados algunas veces también de los gremios medievales, lo que conecta la mafia con los ritos tradicionales. Son estructuras tradicionales de clientismo, alrededor de un patrón, del que emanan toda una serie de concesiones, gracias a su connivencia con unas estructuras administrativas ineficaces y corruptas. Ineficaces y corruptas, pero que necesitan la complicidad, complicidad policial, complicidad de la justicia. Y en ese contexto, los líderes mafiosos organizan su vida nutriéndose de capas marginales de la población, viviendo parasitariamente del resto de la comunidad a base de la extorsión de fondos, del ejercicio de la criminalidad. Fíjense que entre ellos, se ve muy bien en la película desde el primer momento, con Marlon Brando, entre ellos rige un código de honor muy estricto, basado en la práctica de la solidaridad de sus miembros, la resolución interna de las querellas personales. Esto ha venido, ha trascendido a la política, al fútbol, cuando la gente dice, no, no, esto entre nosotros, en la cocina, todas las querellas que no salgan de aquí. Y por supuesto el repudio absoluto de la delación, que es un componente básico del terrorismo, posterior de la segunda mitad del siglo XX. He hablado antes de John Ford y hablando de la delación, de la importancia que tiene la delación, no dejen de ver el delator, esa película sobre la guerra civil irlandesa. Según esta interpretación que cojo también de Hossbaum, la mafia se contenta con una regulación de las relaciones sociales del orden. Es decir, siempre que le favorezca, no exigen la sustitución del orden. Luego usa un aparato físico, criminal, dedicado al lucro particular y de sus miembros, se vale de gángsters, los gángsters son evidentemente los que tienen intereses creados en el mantenimiento del orden, pero no plantean una alternativa social, no plantean por supuesto una alternativa de clase o socialista o comunista alternativa al orden. Ni siquiera son bandidos nobles que reparten entre ellos el dinero y se lo dan también a los pobres. Creo que no hace falta que recomiende que vean esta película, sé que lo ha visto mucha gente, pero de nuevo creo que es una gran película para llevar a las aulas más allá de lo que significa el padrino y Coppola. Cuarta película. Viajamos a Austria, a Austria en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, a Austria en los inicios de la Guerra Fría. Y nos detenemos en El tercer hombre, de Carol Reed, en 1949, que está basada en un argumento y guión que se publicaría muy pronto como libro, como novela, de Graham Greene, ese famoso escritor británico que proporcionó además notables argumentos al cine. Acuérdense del factor humano llevado a la pantalla por Otto Preminger en el 78. De nuevo estamos ante actores maravillosos, Orson Welles, Joseph Cotton, Alida Bali y esa música de cítara de Antón Caras, a quien Carol Reed había descubierto en Viena cuando buscaba localizaciones. En esa posguerra sórdida estaba de músico callejero y de músico en taberlas. La acción efectivamente transcurre en Viena en 1947. ¿Qué es Viena? Viena es la antigua capital del imperio austrohúngaro. Viena es la capital ocupada por los nazis en 1938 con el Anschluss, la anexión. Viena es la capital destruida durante la Segunda Guerra Mundial y ocupada por cuatro potencias vencedoras, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, en lo que marca el origen de la Guerra Fría. Es una síntesis maravillosa entre cine, policiaco, norteamericano, expresionismo alemán, con tópicos políticos de la Guerra Fría. Los angloamericanos al servicio de los valores democráticos y buenos y una presentación negativa de los ocupantes soviéticos. Viena es una ciudad como Berlín o Budapest en 1947-48, dominada por la escasez, dominada por la pobreza, dominada por el hambre, por el tráfico y corrupción de productos racionados, en este caso la penicilina. Pero podríamos ir a la España de posguerra y podríamos ir a las grandes novelas a la colmena, a tiempo de silencio, a sentido dicen que caí, a las últimas novelas de Almudena Grandes. O nos podríamos ir al ladrón de bicicletas. Esa posguerra que para España nos parecía que era única y es una posguerra, como digo, sórdida, cruel en la mayor parte de los países. En esta película salen personajes de a pie, recelosos, marcados por la guerra, están marcados por el odio, por la desconfianza, que dibuja ya una Europa de tragedia política. Era también esa filosofía de Graham Greene, ¿no? El bien, el mal se cruzan en las civilizaciones, pero también en las personas que representan a las civilizaciones. Y se observan comportamientos morales y políticos muy diversos, con una guerra que ha acabado, la mundial, y una guerra que la van a llamar fría, que acaba de empezar. Es un complejo arreglo político, militar, lleno de espías, que parece que estabilizó Europa, eso dicen, hasta que en los años 90 saltó todo por los aires en la vieja Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia, pero que además de estabilizar a la nueva Europa, esta guerra fría tuvo consecuencias enormes en forma de guerras, conflictos en otros continentes como Asia, África o Latinoamérica. Es decir, es una mirada desde Europa, pero se puede llevar perfectamente a las guerras coloniales, se puede llevar a la continuación de la guerra en otras geografías, desde Angélia a Viendan. La quinta, viajamos a España por primera vez en esta tarde. Los santos inocentes de Mario Camus, de 1984, basada en esa breve novela, precisa, preciosa, de Miguel de Libres. Seguro que la ha visto mucha gente, no me voy a entretener en ella, en el guión y en nada de eso, pero sí que es una excelente película de nuevo para los estudiantes de bachillerato, para tratar tres temas de larga duración, de persistencia en la historia de España. El primero, la persistencia del caciquismo, de las relaciones de subordinación, de obediencia de los campesinos hacia sus señores, terratenientes, capataces, en este caso, en la Extremadura de los años 60, pero podía ser en cualquier otro sitio del latifundio de la mitad sur de España. El segundo tema es el funcionamiento de ese sistema de caciques, terratenientes, muy conocido por los escritores, por los historiadores, y la novela y la película invitan una reflexión sobre las raíces del poder, sobre los orígenes sociales del poder. Aquí vemos una relación o una red de relaciones personales, en un mundo de cultura escasamente letrada, de analfabetismo, con altas tasas, en aquel momento todavía, de analfabetismo, donde el cliente, el súbdito, a cambio de fidelidad, espera del patrón beneficios relacionados con la tenencia de la tierra, el precio de los arrendamientos, los préstamos del capital, empleos estables, reparto de trabajo, es decir, le dan ventajas administrativas, favores, utilizados de forma arbitraria para tener controlado al súbdito, que es casi un esclavo. Pero hay un tercer tema, mucho más importante, porque frente a esa vida angustiosa de los labriegos, de los agricultores, que ya había denunciado a Zorín en las páginas de Andalucía trágica de principios de siglo, la película no propone la protesta, no propone la huelga, la rebelión abierta, algo además muy difícil en esos santos inocentes, en plena dictadura, sino que propone la sobrevivencia, la dignidad, el respeto dentro de la obediencia, que no les humillen, se lo dice Paco Raval, a su primer patrono, a Zarías, al primer amo, no se ría de mi señorito por sus muertos. Todos acordarán de aquella frase. Y además no propone una protesta, sino salir de la miseria para sus hijos a través de la educación, de servir en la ciudad para las chicas. Aquí hay mucho género en esta película, en casas que además tienen los propios señoritos. ¿Se acuerdan de aquella famosa conversación? En la que Terele Pávez, Régula, le dice a su Paco, Alfredo Landa, con una pizca de conocimiento podrán salir de pobres. El sueño de que los hijos no repitan la pobreza. El sueño de que los ricos no quieran perpetuar siempre la ignorancia en esas clases subordinadas, desposeídas, pobres. Pero todo ese entramado de sumisión, que lo explica muy bien la película, de obediencia, de explotación, tiene un límite. Que la película no refleja, repito, con la acción colectiva, sino a través de la indignación moral. Un concepto que nos gusta mucho a los historiadores desde los libros de Jim Scott. La indignación moral del supuestamente más desposeído, más analfabeto, más inculto, a Zarías, le mata al lo más querido, la milana, y él mata al patrón. Porque todo tiene un límite. Tiene un límite y el patrón lo pasa a ese límite. Se ríe de él, pero es que además de reírse de él, le mata a lo más querido. En suma, es una reflexión sobre la dignidad humana, es una reflexión sobre la familia, sobre el poder, la sumisión a través de la religión, que tema tan importante en la década de los 50 y de los 60 en España. Y el estímulo de la ignorancia, en vez de promover la educación, ya puse énfasis en la conferencia de historia de España del siglo XX. Nos vamos a la sexta película, y viajo a Latinoamérica. Viajo a Latinoamérica y a las dictaduras del cono sur, a historias más recientes, a sangrientas dictaduras de los años 70. Podría elegir Argentina, y sé que hay argentinos siempre siguiéndome y chilenos, podría elegir Argentina, y esa historia oficial de Luis Puenzo, que maravilla la película. Pero es seleccionado, desaparecido, Missing, de Costa Gavras, en 1982, basada en la obra de Thomas Hauser, sobre el periodista Charles Horman, desaparecido en su domicilio, el día del golpe de Pinochet, en septiembre de 1973. Podría haber elegido también de Costa Gavras la caja de música, la memoria, de nuevo los campos de concentración. Pero voy a Latinoamérica, prefiero ir a Latinoamérica. Remarco, esto es una película de 1982. Es una denuncia de la represión cuando estaba todavía Pinochet, cuando estaba todavía Videla, en un momento en que muchos países violaban sistemáticamente los derechos humanos, con la peculiaridad que estaba instalada entonces en Argentina, de los desaparecidos, de los campos de fútbol como prisiones improvisadas, de los sitios de tortura. En un momento en el que todavía está el apartheid, lo digo para que situemos siempre el telescopio ante los estudiantes. Y uno de los temas fundamentales de la película es la implicación estadounidense, el viaje de un ciudadano de ese país, burgués, acomodado al infierno de una dictadura sanguinaria. Al principio, él es incrédulo, cosa de jóvenes que se meten en política, pero después gradualmente toma conciencia, y toma conciencia y denuncia la situación de la administración norteamericana, la complicidad, impresionante papel de Jack Lemmon. Es una película sobre la memoria de víctimas y virtudos. Es una película que sacudió las conciencias de mucha gente en el occidente acomodado, que se creía las mentiras sobre esos jóvenes comunistas en Latinoamérica, que se merecían el castigo porque llevaban a sus países a la ruina. Es la memoria de Allende y Pinochet, es la memoria de la República y de Franco, es la memoria de la República de Weimar y de Hitler, es la memoria de esos que creen que en esos regímenes es donde está todo el problema, y que vinieron algunos salvadores porque aquellos regímenes estaban llevando a sus países a la ruina. Es increíble, pero esta versión está todavía confirmándose en muchísimos sitios. Tenemos que poner rigor, y las películas a veces nos lo enseñan también. La séptima es la ola de Dennis Gansel, de 2008. Aquí ya estamos ante una película más reciente. El director traslada a Alemania una experiencia de hechos reales llevada a cabo en 1967 en Palo Alto, en California, donde un profesor de Instituto de Historia, Ron Jones, decidió hacer un experimento con sus alumnos, que fue implantar un régimen de extrema disciplina militar en el aula, un movimiento que se llamó The Third Wave, la tercera ola, y los alumnos se entusiasmaron tanto, se lo tomaron tan en serio, se espiaban, se acosaban unos a otros, que a los cinco días el profesor tuvo que parar el experimento. Lo lleva a Alemania el director de la película, y en la película, en una clase de bachillerato en Alemania, los estudiantes piensan que no sería posible que volviera una dictadura a Alemania. Hemos aprendido la lección, dice un estudiante, pero el juego que el profesor inicia a través de consignas, fíjense las consignas, el poder mediante la disciplina, el poder mediante el grupo, el poder mediante la acción, acaba en tragedia. Y es una reflexión sobre el liderazgo, sobre la subordinación y la disciplina extrema a través del grupo, la ruptura de relaciones con quienes no quieren entrar, a los que marginan, incluso castigan, y sobresalen los exaltados en la película, que eran antes los más acomplejados. La nueva situación les da un poder que no tenían, y a quienes llaman la atención sobre esa locura, no los creen, los marginan, los persiguen, y cuando quieren parar, estar. Es una reflexión para llevar a las aulas, los adolescentes, los jóvenes, se sienten muy atraídos por esta película, porque en realidad es un profundo análisis, a través de reflexión, a través de un cuidado paralelismo, del ascenso del nazismo al poder, antes de 1933, en Alemania. De aquella semilla, de aquello que llamó Berman en la película El huevo de la serpiente. Cuando salió la película, llegó la crisis del 2008, los jóvenes vieron por primera vez su futuro bloqueado, y ahora es bueno traer esta película de nuevo, en medio de una crisis, de una quiebra, donde de nuevo vamos a escuchar voces de gente apelando a una autoridad fuerte. Cuando alguien apele a una autoridad fuerte, a la verdadera autoridad, que vayan a películas como esta, que comprueben, que viajen a la historia y comprueben las diferencias que hay entre canales de participación, sociales, democráticos, o la autoridad y la dictadura. Y acabo este viaje cumpliendo el tiempo que manejo siempre para las conferencias en Twitter y en las redes sociales. Y acabo este viaje al pasado a través del cine con una película de regalo. Y la película de regalo es Mientras dure la guerra de Alejandro Amenábar, de 2019, en la que fui el asesor histórico, por eso lo voy a decir también aquí, y por eso voy a trazar una visión de lo que yo creo que es la película. Es una excelente introducción a la atmósfera inclemente provocada por el golpe de Estado de julio de 1936, en este caso en Salamanca, pero podría ser en cualquier ciudad de retaguardia en España. Es una reflexión sobre el terror caliente desatado en el verano del 36 por militares y falangistas. Por la lucha por el poder en un contexto europeo de dominio de los fascismos. La ambición del poder se ve muy bien en ese estudio de personajes militares, de eclipse de la democracia y sobre todo también del papel de los intelectuales ante el orden, la revolución y la dictadura. Este es un tema universal en aquel momento. Intelectuales que ven cómo el autoritarismo avanza, al principio no les parece mal, pero después cuando ven que aquello arrasa, que detrás vienen políticas de exterminio, genocidio, que se llevan a la gente a las fosas, a las cunetas, entonces hay intelectuales que reaccionan. Amenábar, con una indagación basada en las investigaciones históricas más recientes, que nadie lo dude, que ahí están todas las investigaciones históricas recientes, retrata el papel de personajes relevantes, hombres, mujeres, sus experiencias, sin canonizar a héroes ni vulgarizar a villanos. Y eso es muy difícil cuando se trata sobre la guerra civil española. Y más allá del dilema de la verdad histórica, que en España tratándose de la guerra civil casi siempre significa uso político de la historia, la gente decía hay errores históricos, yo los leía, leía esas crónicas con un poco de, digamos, de complacencia diciendo pues sí, hay errores históricos, esto es lo que piensan ustedes. Más allá de esa verdad histórica, la película ofrece una fotografía precisa, compleja, de la interacción entre los individuos, la sociedad, en el escenario histórico de la guerra civil española. Ya lo he dicho al principio, porque esta es una película realmente para llevar a las aulas, es una prosopografía de personajes. Ahí ya se vislumbra la España de vencedores y vencidos que acabó dominando la sociedad durante décadas. Y lo decía al principio. El cine no es un documento histórico, aunque si se atiende de forma seria a la historia, como creo que hace esta película, en medio de la ficción se pueden intercalar fragmentos de esas verdades relativas. Ese fue mi papel en la película. Agradezco muchísimo a Alejandra Melávar y a la productora Maud que pensaran en mí para ayudarles a ese viaje al pasado, a la historia, que es también la memoria de millones de personas. Casi dos millones de espectadores la vieron en las salas, la han podido comprar, la pueden ver ahora en televisión, en las plataformas. Y, lo dicho antes, sigan en casa. Este es un momento desde casa para ver películas, para ver cine, para leer libros. Y si creen que estas conferencias valen la pena, como pensaron que valieron la pena las dos anteriores, si creen que esta conferencia valen la pena, me lo dicen y habrá otra nueva. Siempre sobre un tema sobre el que podemos reflexionar seriamente, con rigor. Buenas tardes, 23 de abril de 2020 quedará grabado en pleno confinamiento, todos en casa.